Tema Chilabert. Ellos van a hablar por única vez, los escuchamos. Sí, así es compañeros, están acomodándose ya los Chilabert para ofrecer esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que dice Marciano Rolando. Buenas tardes para todos señores. Nosotros estamos acá gracias al señor presidente de la república, el señor Mario Aldo Benítez. Gracias a la intervención de mi hijo que le ha llamado. Y felizmente podemos decir que estamos con vida, gracias a él y a sus demás colaboradores. Las personas que arriesgaron su vida al estar al lado de nosotros en el hotel. Por eso podemos decir y podemos testimoniar nuestra verdad y solamente nuestra verdad porque somos personas honestas, somos personas dignas. Y queremos decir la verdad, nada más que la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Yo he tenido la posibilidad de contactar con un empresario, o líquido, en la cual me manifiesta de que hay un club interesado para ir a trabajar a Ucrania. Me manifiesta que él se llama Alain Miglioch. Me dice para que yo vea en Google quién es él. Veo y que es representante de Zinadi Zidane, Black y otras luminarias del futuro. Pero este Alain, yo creo de que siempre fue una persona a quien nosotros lo tenemos que se llama Fernando. Bueno, nosotros hemos dialogado con ellos, la propuesta que nos ha dicho es interesante. Bueno, Cherno Mores de la ciudad de Odessa, en la cual tiene un proyecto interesante. He analizado, he analizado, he observado, es un equipo que está penúltimo. Y pues bien, hemos dialogado sobre la posibilidad de viajar, del proyecto, de la idea. Ellos quieren cambiar 17 jugadores, tener una inversión de 40 millones de euros. Bueno, pues bien, entonces analice y me avisa si usted puede viajar. Y lo quiero lo más rápido posible. Eso fue lo que aconteció primeramente. Después he decidido viajar. Me ha dicho mi hijo de que quiere acompañarme. Me acompañó, sacamos los pasajes. Entonces, estuvimos allí el 31 de diciembre, en Odessa. Me dijo el señor Migliaccio de que me iba a esperar en el aeropuerto. No fue él el que nos esperó en el aeropuerto, sino fue Fernando. Fernando se acercó, nos dijo de que él viene por intermedio de Migliaccio. Nos dice de que él nos va a acompañar, que es el gerente de la institución, y que le acompañemos. Salimos del aeropuerto, viajamos con él, nos hizo recorrer las instalaciones deportivas. Posteriormente a eso, nos lleva al hotel, donde nos instalamos. Eso fue lo que aconteció el primer día que pisamos Odessa. ¿Qué pasó una vez dentro del hotel? Ese día, Fernando nos realiza una invitación. Quiero aclarar algo. Fernando no nos recibe solo en el hotel, perdón, en el aeropuerto. Nos recibe con un guardaespaldas, que ellos dicen que es iraní. Tenemos fotos de ellos. Yo por lo menos les pude sacar en las instalaciones del club Terno Mores. En la espalda tenía un chaleco antibalas que decía, tenía las siglas NCIS. Eso lo puede corroborar. Tiene las imágenes de la fiscalía. Nos lleva a las instalaciones del club, donde aparece por primera vez también a la que él llama a su pareja, que lo llama del film. Nosotros no podemos decirle si es hombre o mujer, pero es la pareja de Fernando. Que también, gracias a Dios, tenemos una foto de ella que sale en espalda cuando yo le tomo a mi papá una foto dentro del club Terno Mores. Porque él ahora declara que mi papá fue para el Inter Odessa. Nosotros no fuimos para un trato con el Inter Odessa. Nosotros fuimos para que mi papá dirija el Terno Mores. Nos lleva al hotel, al Isle de Cameron, y nos dice que nos pasará a buscar a las 8 de la noche para pasar el año nuevo con ellos. Su casa queda a 35 minutos más o menos de la ciudad céntrica de Odessa. Llegamos a su casa, muy temerosos, porque nos recogió el iraní, solamente él. Nos lleva a su casa. En su casa, lo primero que hace es meternos al sótano, donde él tiene muchos retratos de varios jugadores, muchas imágenes, muchas fotos, y saca una revista. La revista de figuritas es del Mundial de todos los años. Pero la revista que saca es la revista del Mundial de 1986, en donde está la figura de mi padre, y le pide que le firme, que le dé un autógrafo. Mi padre firma, posterior a eso pasamos a la cocina con otras personas a compartir, a pasar el año nuevo. Fue una noche tranquila, en donde la verdad que él es una persona muy guasa, muy vulgar, donde solamente había comentarios vulgares. Habló mi papá con él de la parte económica esa noche, posterior a eso ellos piden un taxi y regresamos al hotel. Nosotros en ese momento, voy a aclarar esto, le habíamos preguntado si podíamos pagar en dólares, y él dice que no porque nos iban a cobrar el doble. Como utilizan la plataforma, voy a nombrar la verdad, MUT, es tipo la misma plataforma, entonces ya sabes el precio que te va a hacer desde su casa hasta el hotel. Y alcanzaba 150 o 70 gringas, que serían 3 dólares, pasando en dólares, ¿verdad? Posterior a eso, él dice que va a conseguir la reunión con el presidente del Club Chernomore el día 1 de enero. Porque estaba programado del 2. Porque estaba programado del 2. Es ahí donde la gran sorpresa que nos damos, que el presidente del Club Chernomore, que figura en papeles, no es el presidente del Club. Ellos nos dicen que si quieren que le llamemos al presidente no hay ningún problema, creo que primero van a comprar un pastel para tirarle por la cara al presidente del Club Chernomore, porque es una figura, a él se le paga nada más para que figure en papeles. Que el verdadero presidente del Club Chernomore era una persona conocida como el general, que nosotros no sabemos su nombre. Pero solamente a él se le debe nombrar general. No señor ni presidente, general. Porque esa es la forma que se le debe dirigir a él. Es algo muy raro, muy raro para todos. O sea, nosotros no sabíamos dónde nos íbamos a meter. Entonces ahí es donde él empieza a contarnos varias historias que suceden en Odessa y que suceden con el general. Empieza a contarnos y nos habla de bombas a quienes no pagan el impuesto, porque en Odessa, según Fernando, no se paga impuesto, pero sí se le paga al general. Y quien no paga, recibe la visita de él a través de bombas. Que al general no le tiembla la mano para tirarle un plomo a quien sea. Que el general es así. Y entonces esa fue la primera. El 1 de enero, él nos lleva a ese bar. Jamás fuimos a ningún restaurante. Aclaro, él dice restaurante. Era un bar que vos entras, él mismo dice, vamos a entrar en un túnel. Entramos en un túnel donde nos espera el general. 3x5 tiene el túnel. Y es ahí donde se inicia, nos sentamos toda la mesa, antes nos dice que ahí hay otro túnel, donde ese túnel conecta y sale hacia el otro lado, hacia la iglesia. Y que la zona está blindada. Que si nosotros nos fijamos los autos que están afuera, hay dos tipos armados, que esto que están pasando son todos los guardias del general, dentro del bar, porque el bar solamente se abre para él. No se abre para nadie más, no está abierto a todo público. Solamente en el túnel había un guardaespaldas de él y luego nosotros. Dentro del bar, dentro del bar estaba el general, el utilero del club que lo hice en el moro. Estaba mi papá, yo, Fernando y Delfín estaba enfrente en la parte del bar. Y el mozo, el mozo del bar, y un chico de 15 años, italiano, de nombre Gennaro. Posterior a eso, nos sentábamos, nos saludábamos, y dentro del túnel estaba uno de sus guardaespaldas. Se dio la negociación, él sacó, saca al general una mochila, saca una hoja y un papel. Y detalla, Fernando agarra la hoja y el papel, Fernando agarra, voy a aclarar ahora mismo eso. Nosotros no sabíamos el apellido de Fernando Martínez hasta el viernes. Nosotros supimos recién que él era Fernando Martínez cuando él hace de traductor con la gente de Interpol y no tuvo remedio que decir su apellido. Y es ahí donde yo le digo a mi hermano su apellido es Martínez. Y ahí es donde tenemos todo su historial. Recién el viernes, nosotros fuimos recatados el sábado. Estoy hablando del 1 de enero. Nosotros estábamos en esa reunión el 1 de enero. Se detalla la propuesta económica de mi padre. Voy a decirle algunos números que eran 2 millones de euros por temporada, 250 mil euros por la firma, 250 mil euros por la imagen de él que iba a acompañar en las campañas políticas del general. Y todos los premios que iban a tener por clasificar a Liga, a Champions, por 60% de los puntajes que se realizaban, todo era 250 mil euros. Todo era 250 mil euros. Se detalla, consulta él. Si es que tiene alguna objeción, que es todo aquello. Pero esto incluido el cuerpo técnico. Todo el cuerpo técnico. Que yo tengo mi cuerpo técnico con quien he hablado antes de partir. Y ahí, todo acuerdo, sí, todo correcto, súper bien. Entonces, después de eso, se sirve la comida ahí, todo bien. Entonces, nosotros solamente hemos tomado café y agua, es el 1 de enero, aclaro. Posterior a eso, hay que pagar la cuenta. Fernando nos había dicho que en Rusia es una costumbre que el que viene a pedir trabajo o el que es limitado, paga la cuenta. Cosa que hablando con otros rusos nos dicen que es mentira. Entonces, la cuenta alcanza 20 dólares, que son 600 gringas. El dólar vale mucho allá. El dólar vale mucho allá. Papá le dice a Fernando, Fernando, ¿cuántos en dólares le dice? Y ahí fue una explosión en ese bar. Fue una explosión. El general se levantó, todos se enojaron, acá se pagan gringas, neuro en tarjetas. Yo tuve un problema con la tarjeta que yo probé antes en el aeropuerto y no pasó. Entonces, como el 31 fue feriado bancario, el 1 también era feriado. Yo recién el 2 podía haber habilitado la tarjeta. Por más que yo haya llamado y haya avisado al banco dónde yo iba a estar, todo eso. Pero tuvimos un problema y yo por eso no le pasé la tarjeta y le pedimos que nos pasen más dólares porque teníamos efectivos para pagar en dólares. Y ahí fue una explosión. Fue donde ellos se ofendieron, el general se levantó, nos tienen para... Claro que tenemos para pagar, vamos a pagar en dólares. Vamos a pagar en dólares. Y sale y nos pasa la cuenta en dólares y nos pasa 400 dólares. ¿Pagamos la cuenta? La pagamos la cuenta. Posterior a eso, dice que es una costumbre rusa que se le regale masaje a los invitados. Y que nos regala masaje para alimentar. Cosa que nosotros, ofendidos por todo el trato que hemos recibido, ahí salimos y le decimos no, no nos vamos a ir, no nos vamos a ir. No nos vamos a ir, le dice papá, no, 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 no. Se opuso totalmente a mi padre. Entonces nos llevan, otra vez, fuera de ese lugar, a un restaurante. Ahí se nos llevan a un restaurante peruano que puedo dar el nombre inclusive. Se llama Poncho. Entramos al restaurante peruano y solamente se llenaron y él. Y toda la hora le insulta por culpa de estos paraguayos negros, indios, nos quedamos sin masaje. Estos paraguayos se merecen balas. Ya era bastante ofensivo, ofensivo. En todo el tiempo era ofensivo y agresivo. ¿Dónde estaba el general? El general ya se retiró. Ya se retiró. Solamente el general vos le veías en ese bar o en las reuniones en el hotel. ¿Cuál fue el que manifestó eso? ¿Quién manifestó eso? Fernando, Fernando. En todo momento Fernando Martínez. Fernando Martínez, que nosotros no conocíamos, ¿verdad? Recién, como ha dicho mi hijo, nosotros cuando le pidió la Interpol, ¿verdad? ¿Cuál es su apellido? Ahí sí, nosotros conocimos lo que es su apellido y le enviamos, lógicamente, a nuestro hijo para que averigüe él. Y ahí conocimos su antecedente. ¿Cuál es el aspecto físico del general? ¿Cuál es el aspecto físico? ¿Un poco más bajo? Te diría como el señor, pero un poquito más bajo. ¿Cuál es el contrato? El contrato se escribió en una hoja en blanca. Hay fotos de eso. No pudimos sacar porque nosotros... Escribo por Fernando. Por Fernando. Puño y letra de Fernando. Ese contrato ya está en imagen. También cuenta la fiscalía en eso como prueba. Posterior a eso nos llevan al hotel, de vuelta, nos dejan al hotel. Y luego al siguiente día, día 2, de nosotros en el hotel, viene Fernando, Genaro, Delfín y vienen de la práctica del Crucerno More, según lo que manifiestan. Y nos dice que el general nos espera. Y en ese momento llega el general al hotel y llega con tres guardaespaldas. Tres guardaespaldas que por el aspecto... O sea, no son los guardaespaldas comunes de acá, de un senador, de un diputado, de cualquier persona pudiente. Tienen otros aspectos. En aspectos muy terroríficos. Y quien es Fernando nos empezó a decir, esto no son guardaespaldas como... Como la que tienen ustedes allá en Paraguay. Como la que tienen ustedes allá en Paraguay. Que tiran directamente a la cabeza, no como los paraguayos que tiran hacia abajo. Estos no apuntan al pecho. Estos apuntan directo a la cabeza. Estos apuntan directo a la cabeza. Esto no falla en un tiro, dice Fernando Martínez, a nosotros ahí. Y posterior a eso, el general se... Había otras personas que iban a comer en el hotel porque era el restaurante del hotel. Fernando Martínez aplaude. Y le dice al mozo, con un aplauso, que le tiene que echar a esas personas ahí porque no le tienen que mirar al general. Entonces, lógicamente le mudan del lugar a esas personas. Después de eso, llega el general y se pone aparte a hablar con sus guardaespaldas en otra mesa de enfrente. Luego llega la cena de él, solamente de él, porque nosotros tomábamos agua, temblábamos de miedo, porque esa es la verdad, temblábamos de miedo. Y sale, hablan todos con ellos y vuelve y se va y habla en otra mesa con Fernando. Vuelve el general y nos dice, yo le hice una invitación ayer y hoy la deben cumplir, dice. Hoy la deben cumplir, dice. A lo que mi padre le dice, puede ser, después le afirma el contrato para poder zafar. Y le dice, no, es hoy, le dice. Lógicamente nosotros tuvimos que acceder a esa invitación. O sea, en todo momento estábamos amenazados de muerte. En todo momento estábamos amenazados de muerte. Pasó eso, fuimos, volvimos, nos trajeron al hotel. Posterior a eso fue el día 3. El día 3. El día 3, me preguntó si ya se solucionó el tema de mi tarjeta. Le dije que sí, ya estaba solucionado. Nos invitan de vuelta al bar, al bar que habíamos ido el día 1. Y al bar donde se produce posteriormente esos videos que ustedes ven. Y que nosotros no recordamos haber hecho todo eso. Nosotros no recordamos, no estábamos en sí. Si ustedes se dan cuenta y ven mi imagen, yo estaba tirado en la cama totalmente inconsciente. Yo no sabía lo que hacía. Yo ni siquiera recuerdo lo que ha pasado esa noche. ¿Qué recordaste? ¿Qué recordaste antes de que pase? Te voy a contar antes lo que pasó. Llegamos, antes de llegar a ese bar, ellos nos hacían, nos decían todo, nos hacían tener tanto miedo que nos iban a tirar al mar negro, que... Que dos cadáveres paraguayos, nadie lo va a buscar. Nadie lo va a buscar, que su consulado le chupa, ya saben qué, que ellos después, nos dijeron esto, que ellos después de tener relaciones sexuales con mujeres o con hombres, le orinan, le orinan. Y nos vamos al bar, entramos en ese bar y dice el utilero, el moro, dice... Hoy el general invita, y hoy el general va a comer y va a tomar, y sus invitados deben tomar y deben beber. En ese interín entran sus tres sicarios que ya habían... Sus tres guardaespaldas que ya habían estado en el hotel, vuelven a entrar en el bar. Ese mismo bar que solamente estábamos nosotros. En ese momento, para ponernos en el tiempo, estaba jugando Manchester City con Liverpool. Y empiezan ellos a decir lo que tenemos que tomar porque el general toma. Entonces, el general pide tequila, que nosotros creemos que fue agua, y nos dieron... Primeramente pidió vino, Iván. Tomó vino. Bueno, después, nosotros ya que tenemos que tomar sí o sí, nosotros pedimos cerveza. Estábamos tomando muy de a poco. Después el general pide tequila. Y cuando pide el general tequila, nosotros tenemos que acompañarle. Y el general tomó tres shots de tequila, y nosotros debíamos haber tomado los tres shots de tequila. Y después de eso, el general pidió sopa, sopa de verdura, digamos, y nosotros teníamos que tomar esa sopa de verdura también, sus invitados. Y empezaron a traernos shots de color más o menos como el café con leche. Dice este moro, papi. Dice, deben tomar, si son hombres, el trago bomba, porque el general lo va a tomar. Y nos dieron una y otra vez de tomar ese trago bomba. Preparado, detrás de nosotros, no sé con qué. Y nos dieron, tomábamos con el... o sea, yo trataba para que no me suba. Yo tomaba esa sopa y no hacía peor, no hacía peor, no sé cómo explicarte. Y en un momento, Delfín, que está de ese lado, con su teléfono, empieza a grabar. Y yo me paro, y le digo, ¿por qué grabas? Le digo, ¿por qué grabas? Le digo. Y ella me empuja, y yo caigo al piso, yo caigo al piso. Y desde ese momento que caigo, yo lo último que escuché fue que mi papá gritó, no maten a mi hijo, no maten a mi hijo. Y que el general pasó al lado mío e hizo así. Después yo no recuerdo nada.